Éxodo capítulo 23, que tremendo No te dejes llevar por la mayoría en su maldad Cuando te llamen a testificar un pleito No dejes, no te dejes influir por la multitud Para torcer la justicia Tú sabes, usted ha visto Algunos le llaman para ser testigos, ¿verdad? Cuando tienen que compadecer en una denuncia Tal vez fue un atentado, no sé, un atropello Usted miró, ¿cómo fue? Entonces, así como fue, tiene que declarar Cuidado, se deje comprar por el demandado Cuidado, se deje comprar Cuidado, se deje comprar Cuidado, se deje sobornar Por la persona que fue demandado o denunciado Si usted vio, dígalo como es Porque te puede costar la vida Y todavía la vida eterna Por hacer que la injusticia prevalezca Lo que tiene que prevalecer es la justicia La justicia, tenemos que ser justos A su nombre Dile, viviendo en justicia ¿Cuál es el tema? Viviendo en justicia Yo también tengo que grabármelo el tema Amén, que tremendo Usted tiene que grabarse Ese es el tema Viviendo en justicia Cuidado, de verdad que cuando vemos la plata Como dicen por ahí ¿Verdad que por la plata? Uy hermano Así como Judas, por la plata ¿Qué pasó? Vendió a su maestro Cuidado, se aparezca otro Judas más aquí Judas, no le estás vendiendo a tu pastor Sino a tu hermano A tu vecino A pesar que sabes La verdad Usted tiene que decir la verdad Y cuando va a testificar Dile, yo voy a decir No, pero por favor Me van a denunciar Tú sabes, mira Yo te doy ese terreno Te doy ese carro Aunque te dé el carro Aunque te dé su terreno Tiene que decir usted la verdad ¿Qué prefiere hermano? Que te dé el carro Y por decir mentira Que te vayas al infierno ¿Qué prefieres? ¿El carro o tu salvación? ¿Qué prefieres? ¿La plata o tu salvación? ¿Qué prefieres? ¿La casa o tu salvación? ¿Qué prefieres? Aunque te di, mira Si no dices la verdad Te mato ¿Prefieres tu vida o tu salvación? Oh hermano Aunque nos maten Por decir la verdad Pues Preferimos nuestra salvación Oye hermano Acá hay palabra El Espíritu Santo Está con nosotros ¿Cuánto dicen amén? Alábale entonces Alábale Dice el verso 3 Tampoco Inclines tu testimonio En favor de una persona Solo Porque sea pobre Tampoco Tampoco Al que es pobre también Igual Di como es Di como usted vio Porque es pobre Es un poco Tiapeadas Y mientes No Cuidado Cuidado con eso Mira O sea Festo El mensaje Que Dios Le dio a Moisés Y ese Ese mismo mensaje Hoy tenemos que hacer Prevalecer Porque la Porque la palabra No ha pasado Amén Tremendo Que tremendo El verso 4 Si encuentras Extraviado A un buey O a un burro De tu enemigo Devuélveselo A su dueño 5 Si ves que el burro De alguien Que te odia Cayó Debajo De su carga No pases de largo Detente A ayudarlo Eso se ve a los que viven En provincia Están llevando su papa Y su papa Se lo metió O sea La papa debe llevarlo encima Entonces La papa se colgó por acá Pero el caballo Sigue ahí caminando Entonces que tiene Ah no ese de mi vecino Es tal No importa Que se caiga Que se ruede su caballo No tienes que ayudarlo Ahora ve Igualito O acá en la ciudad No usas caballo Ni burro Ni camello Ni llama Aquí se usa carro Entonces Si ve hermano Que a su carro De tu amigo O del vecino Se lo están robando Entonces vamos Haz algo Avisa No diga No que se lo robe Se lo robe Nunca me llevó Ni siquiera en su carro Es mejor que se lo lleve el ladrón Más bien el ladrón Me puede hacer pasear a mí Entonces Es igual Habla de burros Entonces ahora también Tenemos vehículos Que lo ha reemplazado A los animales Que antes Hacían carga Entonces mira Entonces mira En todo el Señor Nos ha llamado a la justicia El verso 6 Ante una demanda judicial No le negarás la justicia Al pobre Ante una demanda judicial Los jueces que me ven Tenemos jueces hermano Que se han Que se han entregado El juez del Callao Aceptó a Cristo En su corazón El juez de acá De Independencia Uno de los jueces Vino acá Aceptó a Cristo En su corazón Hay tantos jueces Que son cristianos Pero se dejan sobornar Se dejan comprar Tengan cuidado ustedes Que también Que han sido llamados A aplicar justicia Que se debe Entonces debemos darle La justicia Que se requiere No dejarnos comprar No dejarnos sobornar Ante una demanda judicial No le negarás la justicia Al pobre El verso 7 Asegúrate Que nunca Acuses a nadie Falsamente De algún mal Jamás Condenes a muerte A una persona Inocente Intachable Porque yo nunca Porque Yo nunca Declaro inocente Al culpable Ahí está El Señor Es justo con todos Él nunca declara Inocente Al Culpable Usted es culpable Por el pecado Que hizo Fornicó Adulteró Y Él No te va a declarar Inocente Por la culpa Que tienes Tu culpa es Abortaste Por eso De verdad que La sangre De esos pequeños Que abortaste Claman venganza Piden justicia Cuando te declara Inocente El Señor Cuando nos declara Inocente Cuando obra La justicia De Dios El día Que reconocemos Nuestra falta Nuestro pecado Y le decimos Señor Este es mi pecado He abortado He robado He matado Recién Él te declara Inocente Empiezas una cuenta Nueva ¿Cuánto se goza? ¿Cuánto se goza? Pero mientras No has reconocido Tu falta Tu pecado Sigue siendo culpable Aquí dice la palabra ¿O no dice? Dice Jamás Condenes A muerte A una persona Inocente Intachable Porque yo nunca Declaro inocente Al culpable Eso lo dijo El Señor Yo nunca Declaro inocente Al culpable Él nunca va a declarar Inocente No Él no hizo Él no hizo nada Dios sabe Él lo conoce De Él no podemos Escaparnos El juez Al culpable Le hace pasar De inocente ¿Eh? Le sueltan miles Y lo Y lo sueltan Al culpable Y ahora ¿Qué hace? El que fue agraviado Dice Él lo mató A mi hijo Y sigue suelto Usted agarra Y sigue denunciando Por favor Hasta le denuncia Al juez Está perdiendo Su tiempo Solo vaya Fíjate al juez De jueces Que es el Señor Él te va a hacer La mejor justicia Él nos va a dar La mejor justicia A su nombre Wow Pastor Uy de verdad Que la palabra Está completa Que hay todo En la Biblia ¿No? Dice No sé Si han hecho Esa pregunta Ustedes Pastor Todo Está en la Biblia ¿Se han hecho Esa pregunta ¿O no? Ahorita ¿Se hacen esa pregunta Mientras se va Exponiendo la palabra ¿O no? Hasta yo también Hasta yo también Digo ¡Wow! Pero mi reina Valera No dice así Pero la N te ve más clara Entonces Que espera Que no te compres Amén Amén ¿Por qué? Porque yo nunca Declaro inocente Al culpable El verso 8 No aceptes soborno No aceptes sobornos Porque El soborno Te llevará A hacer La vista gorda En aquellos Que ves Con Que ves Con claridad El soborno Mueve incluso A una persona Justa A tergiversar La verdad Ahí está El soborno ¿Verdad? El soborno ¿Qué soborno? Plata Plata Cuando le haces ver La plata Cuando le haces ver El dinero Cuando le dices Te voy a dar esto Por favor Por favor Sí Por favor Yo voy a caer ahora Pero Esto depende de ti Si tú me ayudas Yo también te ayudo ¿Quién no tiene necesidad Hermano? ¿Quién no tiene necesidad? ¿Habrá alguien Completo Que se ha completado Todas sus necesidades? Hasta el más Rico Millonario Tiene necesidad Tiene necesidad Él no Él no se siente Satisfecho Con todas las riquezas Que tiene Su necesidad Ahora de él Es espiritual De él es espiritual Pero nosotros Nuestra necesidad espiritual Cada día es saciado En su presencia Él estar en su casa Él sacia nuestra necesidad Él llena nuestra necesidad Él llena cada vacío De lo que hay dentro De nosotros A su nombre A su nombre A su nombre Guau hermano Que tremendo Dice El soborno ¿Qué hace? El soborno mueve Incluso A una persona Justa A tergiversar La verdad A tergiversar No se me duerma Por favor Ay Dios mío ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mira, mira, mira Mira ¿Cómo se duerme? Dele un beso De liberación ¿O qué le da hermano? Una palma De liberación Así como me dio A mí Tibio Joshua Cuando yo estaba Fui A ser ministrado Por el profeta Tibio Joshua Dice Todos los pastores Que Me hacen cambiar El tema No les digo Cuando le veo Algo durmiendo Tengo un celo Hermano Le odio Ese demonio Que te hace dormir Hermano Tibio Joshua Agarró Me dio ¡Pap! Me dio Una palmada Así le vamos a mandar Una palmada De liberación Hermano Y por segunda vez Como yo no caía Al suelo Todos caían Todos los pastores Caían Pues que todos Los pastores Que colaboramos En su ministerio Cuando vino Al estadio En el Perú Tibio Joshua El profeta Entonces todos Fueron llamados Vengan todos Los que colaboraron Ahora les toca A ustedes Todos los pastores ¡Pam! 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 Caían pastores Manifestando ¡Baa! Endemoniados Pastores Pero a mí Me agarra Tibio Joshua Y me da ¡Pam! Y por segunda vez Y nada Hermano Yo no Yo no caía Y yo decía Señor Me voy a hacer Voy a caerme Pero nada Hermano Yo puse a propósito Mi pie junto Para caerme Pero antes Cuando sabía Que habían pastores Tumbadores Yo me paraba así Cuando venían A ministrarme Me paraba así En una oportunidad Tanto estando parado Así como todos Se cayeron Ya se cayeron En mi encima Y yo también Cuando caía al suelo Me hacía de cerrar Mi ojo Nomás De todo Pasé un poquito De todo Tanto Entonces Bueno Santo Dios Por favor No duerma Hermano No duerma Por eso Porque eres injusto Porque en el En medio de la palabra Te estás durmiendo Y justo lo que Lo esencial Que necesitas Para el éxito En la vida Hoy te lo puedes perder Solo por pestañear Te puedes morir Te puedes secar Así como el que maneja Y yo estoy manejando Y los que están atrás Están durmiendo Pastor ¿No te das sueño? Es que si me das sueño Todos morimos A la velocidad que voy 180 160 Hermano Que me duerma Dios mío Yo tengo que ser Vigilante Se da cuenta Igualito Si usted se duerme Usted es un hombre Muerto Espiritualmente ¿Sabía eso o no? ¿Sabía eso o no? Y fácil Fácil Criticas a tu pastor Que el Mensaje de mi pastor Me da sueño No es el mensaje Usted es Es que el que se duerme En el templo Muere espiritualmente Se seca espiritualmente Está vacío El que come Está gordo Está fuerte Contra todos los espíritus Que vienen Practica la justicia Aún en el templo No te duermas Sé justo No seas injusto Hermano Porque de lo que duermes También Dios Te va a juzgar Dile el que está a su lado De lo que te duermes Dios también te va a juzgar Dile Practica la justicia En el templo Viva la justicia En el templo Tenemos que vivir La justicia Aquí Aquí hermano Aquí se empieza Es así como una persona Que come El que come Toma su desayuno Come su almuerzo Come su cena Está fuerte Está Usted Viene A tomar su desayuno Que es la palabra O tal vez Si es ahorita El almuerzo Y si no come ¿Cómo va a estar? Va a estar débil Anémico Raquítico No sé de qué Qué más puedo decirle Hermano Amén Bajo de defensa No va a tener Hemoglobina suficiente Ni para donar Sangre espiritual Wow hermano No sé Bueno pero Le digo Aliméntese Aliméntese por favor Tu asiento Muchos lo quieren Pero los que quieren Estar despiertos Los que quieren Estar despiertos Quieren tu asiento Y otórgales por favor Si te das sueño Adentro hay bastantes colchones Por favor Diáconas Alistar los colchones Alisten por favor Anda Vayan Vayan Al que primero lo veo Que cerró sus ojos Yo le mando adentro No importa Estamos filmando Y lo vamos a hacer Para que vean Hermano Que nuestros hermanos Que se duermen En la casa Hasta se apoyan Ahí de la banca Para que vean El día que quieren Visitar esta iglesia Se duermen Lo mandamos dormir Adentro Y después le decimos Que revelación Ha recibido Porque esta casa No ha sido Para dormir Ha sido Para estar Vigilantes Para hacer guerra En medio De la palabra Usted debe estar Intercediendo Usted debe estar Diciendo Háblame Espíritu Santo Localízame Espíritu Santo Mira que he sido Tan rebelde Todo Es que siempre Le hemos echado La culpa a Dios Por todo lo que Nos ha pasado ¿Sabes? ¿Por qué Hemos echado La culpa a Dios Por todo lo que Nos ha pasado? Es que en la casa Mira como nos hemos Comportado La cama se ha hecho Para dormir No la casa de oración ¿Amén? Que tremendo Si no vas a torcer Vas a dejarte Torcer Por la Por la mentira Hermanos Tenemos que Vivir la justicia Como dice la palabra El verso 9 No primas A los extranjeros Tú sabes lo que Es ser extranjero Porque tú también Fuiste extranjero En la tierra De Egipto Porque tú también Fuiste extranjero En la tierra De Egipto Que tremendo Entonces Cuidado con todo eso Cuidado que cuando Te visita Alguien Sea venezolano Chileno Sea ruso Que no sé Se mandó al vicio Y la droga Ya lo arruinó Y entonces Ahora te pide Un espacio Ya está listo Ya los colchones Si Amén Que tremendo Entonces Me vigilan Diáconos El primero Que se me duerme Usted mismo Me pasa en la voz Es él Yo Sigo con el mensaje Pero lo voy a decir Ahora Practica la justicia Quiere dormir Entonces quiero ser justo Contigo Usted está cansado Entonces quiero ser justo Contigo A dormir Te voy a mandar a dormir Amén Hay que ser justos También con los que Quieren dormir Vamos a mandarle a dormir Cuando ya recién Se le pasó el sueño Viene y se sienta acá Amén Estamos claros Si Amén Que lindo hermanos Si yo fuera usted Me duermo para descansar Un rato Amén El verso 10 Siembra y recoge tus cosechas Durante 6 años Ahí está Este consejo Para todos nuestros agricultores Que quieren una buena producción Que quieren una buena producción Que no quieren Tanto fertilizar la tierra Y más fertilizantes Suficiente con esto Si vives lo que dice La palabra Vamos a ver Que lo que pasa hermanos Si sembraste palta Si sembraste mandarina Entonces El año 7 El año 7 Que todavía siguen ahí Las mandarinas y las paltas Tienes que dejarlo Para que la gente venga Y normal coseche Como si fueran de ellos Eso quiere decir la palabra Pero los que siembran Papa Camote Trigo Maíz Entonces El séptimo año Es para Que la Los animales Vengan Los animales Vengan Y coman De los pastos Que salen así Por su cuenta Eh Que tremendo Por eso Mira De verdad que Como no hemos Practicado la justicia Lo que dice la palabra Hoy nuestras tierras Están dejando De producir Nuestras tierras Nuestras cementeras Ya no producen Como antes Yo hablaba esto Con mi esposa Y mi esposa Me dice John Mi papá Si le hace Descansar A su chacra Me dice Mi papá Si he visto Que un año Le hace Descansar A su chacra Como tiene Bastante chacra Entonces Tal año Siembra ahí Pero ya El que El que La chacra Que le dio Cosecha Eso lo deja Ya después De haber sembrado Y lo hace Descansar Y siempre Tiene buena Cosecha Y de verdad Que no necesita Mucho Fertilizante No necesita Mucho Que le estés Fumigando Que para el Gusano Inyectando ¿Por qué? Porque tu chacra Hermanos De verdad Que en esa chacra Cuando no O sea Como vive la palabra Cuando no Sembrabas Ahora la La viuda Que no tenía Tal vez chacra Ahí en esa chacra Empezaba a pastear Su ovejita También Su ovejita Su torito Y de verdad Que mira Imagínese Y ahora Cuando te toca Sembrar Ahora vas a cosechar ¿Por qué? Porque esa chacra Descansó Después de un buen Trabajo Uy hermano De verdad Pero quien aquí En Lima Hermano Aquí en En Chillón No sé De Guaralde Donde nos ven Allí en provincia Donde siembran Huancayo Ancash Quien hace Huánugo Quien hace Descansar Hermano A su chacra Nadie Hermano Hasta las chacras Que estaban Arriba En los cerros Ahora lo están Sembrando Choclo Ahora lo están Sembrando Lo están Explotando Pero ni siquiera Lo hacen Descansar Un año Es por eso Es por eso Que hoy Hermano Estamos Enfermos Si no le hace Descansar A la chacra Ahora ese Terreno Ese cultivo Ya te estoy viendo Hermana Ese terreno Ahora necesita Necesita Que Fertilizante Que necesita Fertilizante Estamos o no estamos Porque hemos Quebrantado Las leyes Hemos Quebrantado La justicia Lo que dice La palabra Por eso Ahora estamos Como estamos Ahora que usted Busca Plátanos Que Hay Hay frutas Que Orgánicos Como lo llaman Eso Orgánico No Tomate Orgánico Zanahoria Orgánica Rabanito Orgánico Y orgánico Y orgánico Si también Se encuentran Porque se encuentran Esos orgánicos Porque no Se usa Fertilizante Esos orgánicos Te van a hacer Que todavía Tengas Larga vida Pero los no orgánicos Te van a matar Lentamente Y pero si no quiere Morir lentamente Tiene que ayunar Aunque sea Una vez por semana Wow Ahí estamos Ahí estamos O sea Mira sabemos También limpiar Este cuerpo Este templo Con un día de ayuno Al menos Estás eliminando Toxinas Estás eliminando Veneno Estás saliendo Veneno Por la orina Aún por tu aliento Por tu boca Te sale una baba Espesa Y usted vaya Al baño Se echa un poquito De agua Y lo bota Verdad Esos son toxinas Salen olores De tu boca Porque son toxinas Son venenos Si no estamos Ayunando De tanto hermano Que consumimos Mira El propio alimento Que estamos comiendo Nos está enfermando Nos está enfermando Porque nuestros terrenos No descansan Nuestras chacras No descansan Ni siquiera un año Se da cuenta Entonces Ahora para que Para tener buena salud Y para dar buena salud A nuestros pobladores Amigos Agricultores Entonces A descansar La chacra Por favor Donde tienes palta Esa palta El año 7 Del primer año Cuenta El año 7 Vamos Que vas a hacer Gratis para todos Deja que todos Entren y cosechen Para comida Sea para negocio También igual que cosechen Usted se encargue En regarlo Si siembra suba El año 7 Deja que todo La gente que necesita Entre y coseche Como si fuera de ellos Ah Wow Ellos Me voy a ir a la quiebra No No te vas a ir a la quiebra El año 8 Será más Tu cosecha Será más Y el mercado Y la plaza Va a estar Hermano De verdad Que una java Si vendías Una java De uvas Vendías A 30 O 40 Soles Así vendías Sabe Una java De uvas Se va a duplicar Pero wow Es así Dios te va a sorprender No sé Algo O tu cosecha Van a ser mayores Antes cosechabas Pequeñitas Pero ahora va a ser Productos de primera Por hacer Lo que dice La palabra Por eso Nuestros hermanos Judíos Nuestros hermanos Que viven allá En Israel Es una tierra bendita Hermano Hoy están cosechando Dice la palabra Que aun sus desiertos Florecerán Sus desiertos florecerán Ellos están haciendo Florecer Al desierto Hermano Tremendos desiertos Hoy están sacando Productos de exportación De buena calidad De primera calidad Y saben también La palabra Porque ellos Por herencia Saben la palabra Y hacen descansar Tus terrenos Alábale al Señor Hermano Alábale al Señor Si a usted le preguntamos Así vivían nuestros padres ¿Verdad? En provincia ¿O no? Así hacían descansar Su terreno ¿Verdad? ¿O no? Pero ahora Que lo han visto Que la papa Que el choclo Que da plata Lo hacen descansar ¿O no? Ya no Pero ahora Se cortó La vida del hombre ¿O no? Si Es más corto Cáncer por todo lado Cáncer por todo lado Hoy día me trajeron Un muchacho Hermano ¿Dónde está su familiar Que me trajeron A un joven Con una pierna Grande ¿Cuánto le cobran? Corre, corre, corre Por aquí Corre por aquí Rápido hermano Usted que dice Que es su familia Dejo él Creo ¿No? Usted es su tía Su mamá Quiero saber hermano Quiero saber Estamos en el mensaje Pero ahorita Vamos a practicar La justicia Vamos a hacer algo ¿Usted es su mamá O su tía? Su mamá ¿Qué te dijo el médico? ¿Necesita operación O no quieren operarlo? No, sí Ha querido operación Pero nos pide ¿Falta plata? Cinco mil Cinco mil Les pide Cinco mil Para operación Entonces Hay partes Que me dice hermano Que es páncer Hay otro Humor Ya mira Vamos a hacer No sé de dónde Pero hoy día No sé Juntamos mil O dos mil No sé cuánto De la oricocha Hermano Le digo Ay Yo le he tomado foto No le he dejado Que esté aquí Porque tengo que Practicar la justicia Hermano ¿Cómo puede aguantar En una silla De ruedas Con una pierna No sé cuántos Lo han visto Algunos no lo han visto Creo Porque lo han traído En un taxi ¿Cómo puede aguantar Con una pierna Que pesa aproximadamente Ese tumor Pesará seis Cinco kilos Cinco Cinco kilos Yo tenía un cálculo Así hermano Aquí está el tumor Así una masa grande Hermano Una masa Ay Dios mío Yo le he orado Pastor Es suficiente No No es suficiente Todos Mano al bolsillo A ver Pónganse de pie Vamos a hacer una ofrenda especial Yo también voy a depositar Pero pastor Usted está predicando La palabra Es que vamos a ser justos También con el que pide ayuda Ella no me ha pedido plata No me ha pedido plata Pero Hoy lo vamos a ayudar a ella Hoy no se va a depositar Ofrenda Para la iglesia Hoy vamos a depositar Ofrenda para ella Una ofrenda voluntaria Y si usted Hermano Hoy siembra Cuando usted le pasa Uno así O más Cosas Lo que has sembrado Hoy Lo vas a cosechar Mañana Porque Usted presta Al pobre Lo está prestando A Dios Dice la palabra Usted presta Al pobre Usted le está prestando A Dios Usted se imagina Prestarle a Dios Dios te devuelve Hermano Con todos Con todos los intereses Entonces Vamos Dios bendice Al dador alegre Saque la mejor ofrenda Y la tesorera Lo va a contar Mientras yo voy Predicando Ella va a llevar El arca allá Lo va a contar Y luego le vamos a entregar En su mano A ella No lo van a entregar Al pastor Es a ella ¿Cómo se llama usted? La hermana Sósima Y ahí nomás De lejitos De lejitos Filma el filmador Esa ofrenda No es para la iglesia Esa ofrenda De amor Es para Joel Que tiene ¿Cuántos años? Saquenlo Lo que más le cuesta Hermanos Solo Mira Estoy Escuchando Cómo suenan Más las monedas Pero cuando es para comprar Tu celular Sacas tu mejor billete ¿No? Pero cuando se trata De ayudar Ahí Das Lo que te sobra Por eso el señor Cuando vio hermano Cuando estaban dando Sus ofrendas El señor vio ¿Y a quién le vio? A la viuda le vio A la viuda le vio Que estaba dando Sus ofrendas Y su Y la ofrenda De la viuda Era todo Lo que estaba dando La blanca Yo también Acabo de dar Todo hermano Todo Yo eso ¿Sabe para qué Lo había puesto En mi bolsillo? Para echar gasolina A mi carro Y me olvidé Porque tenía Que llegar aquí Lo que era Para mi gasolina Yo lo he echado ahí Por dar Lo que era Para mi gasolina Escuche A mí nunca Me va a faltar La gasolina Hasta los grifos Me van a llamar Para echarme Gasolina gratis De verdad hermano ¿Vas a ver? Los griferos Van a empezar A congregarse aquí No Pastor Usted predica La palabra Su carro Gasolina gratis Dios mío Mira Un día Van a ver Lo que le estoy hablando Aquí me van a llegar Y me van a decir eso Porque justo Si yo di Lo que era Para mi gasolina ¿Se da cuenta? Tremendo hermano Lo que era Para comprar Su terreno Vamos ahí Échale Para bendecirle A esta hermana Si hoy día Si hoy día pensaba Comprar Después de la salida No sé Que pensaba Comprar En la 22 No sé Por ahí Y lo tienes ahí Para comprar Échale Vamos vamos Póngase de pie Hoy No hay nadie No hay nadie Nadie iba a comprar Nada hoy día Pero vamos Ahí está la hermana Que iba a comprar algo Entonces échale Ah ya lo echó Dice Ya lo echó Y vas a ver Que Dios Te va a bendecir Ahora si tesorera Lleve el arca ahí Con la ayuda Del hermano Lleve el arca Y más luego Estoy desarrollando El tema Te lo entregamos Esa bendición Gracias hermana Que Dios lo bendiga Que bendición Me gozo hermano ¿Cuántos se despertaron Los que estaban durmiendo? Esto no es todo El tiempo así No es todos los días así Alguno dice Hoy estoy viendo Este video Yo también voy a ir Para que me den plata Así dicen A usted solo Voy a orar Por su salud Ya no le voy a dar plata Amén Dice el señor Clama a mí Yo te responderé Te voy a mandar A clamar a Dios Y ahí vas a recibir plata No pero a la hermana Si lo han dado ¿Sabe Dios por qué? De donde dijo Desde la uricocha Viene ¿Cuántas horas En carro? Hermana ¿Cuántas horas En carro? Más de 14 horas En carro Ahí está Su bendición Si alguien más Quiere bendecirlo Se acerca Ahí Es que algunos Quieren figurar Este es el punto Hermano Es que algunos Quieren que su nombre Sea conocido Y dicen no No hermano Tu nombre ya es conocido Por la manera que das Ya el señor Ha visto tu ofrenda Así como vio De la ofrenda ¿De qué? De la viuda El señor lo vio El señor lo vio Sin que usted diga Tanto estoy dando El señor ya está Viendo tu ofrenda Y según como ha sembrado Vamos a cosechar Alábale Alábale Al señor De eso se refiere La justicia Por eso todos Construimos el cuerpo De Cristo Si acá solo El pastor Tratara de ayudar Poco ayudara Pero con todos Ustedes Hacemos realidad Que nuestros hermanos Vuelvan a sonreír Con una buena salud Con una buena salud Amén Seguiremos haciendo Mientras Dios nos tiene Aquí en la tierra Por eso dice el verso 10 Siembra y recoge Tus cosechas Durante 6 años Pero el séptimo año Deja que Que la tierra Se renueve Y descanse Sin cultivar Permite que la gente Pobre De tu pueblo Coseche lo que crezca Por sí mismo Durante ese año Deja el El resto Para que coman Los animales salvajes Haz lo mismo Con tus viñedos Y olivares Ay No dice solamente Con el terreno Que sembrabas Papa Frejoles Zanahoria Lechuga No dice solo Pepinillo No, no, no No dice solo En ese terreno Sino En los terrenos De De viñas Cuando habla de viñas Habla de uvas Olivares Habla de olivos Deja que el séptimo año Todos cosechen Los vecinos cosechen Y Y esa gente Que cosecha Se lleva alegre Feliz Usted cree que esa gente Que cosecha Se lleva molesto Me ha dejado La sobra No dice Dios bendiga Este terreno Mira gratis Estamos cosechando Padre bendiga A ese señor A ese agricultor Bendícelo Y cuando la La oveja Está comiendo Ahí hermano La oveja Ha visto las ovejitas Pequeñitas Se suben Y saltan De alegría Porque tiene un espacio Y hermano Dios al ver Que esas ovejas Comen con alegría Saltan por un pasto fresco Entonces mira Por ese saltito Esa alegría De esa oveja El próximo año Cuando siembras tu papa Cuando siembras tu maíz Vas a ver la gloria de Dios Vas a ver la bendición Alábale Alábale al señor Alábale Es impresionante hermano Es impresionante Vivir la palabra Si no que somos rebeldes Nos hemos revelado Y por eso Vemos todo Que todo está haciendo Un caos Nuestra salud Cuanta gente Entra enferma Hermano Ven usted Enfermera Corre a este lugar A ver a ver La enfermera ahí Que está Que de antes pasó Corre a este lugar Usted Usted Vamos Corre a este lugar Yo quiero preguntarle Así Aunque ella no ha analizado Pero debe saber un número Cuanta gente Entra enferma En el hospital A diarios Cuantos se internan Cuantas colas Hermana Me puede decir al menos Si hermano Cantidad de gente Viene hermano Si cantidad hermano Son bien Y al menos Estimosamente Todos son atendidos Enfermos de cáncer Cuantos se entran Así de heridas Como antes yo tenía Yo tenía llagas Horribles Entran también Entra en el área De emergencia hermano Si Nosotros estamos en el área Ahora de COVID Mayormente es puro COVID hermano Ahora es COVID Por falta de que De alimentación La alimentación es tan pobre Y mira Ni siquiera Ayunamos un día Y estamos metiéndonos Más veneno Al cuerpo Cuantos se entran hermano Como le digo hermano Es cantidad A veces no Pues no Viene Deme aunque sea un número Ahora ten Que encante COVID hermano Los COVID Los COVID Llen pues serán Bueno Cien Diario Diario hermano Diario Cien Como se llama ese hospital Donde usted está No hermano El mío es centro de salud Mira el centro de salud Nomás Que será en el hospital Vienen hermano Generalmente Muchos vienen a hacer El despistaje Por la prueba La prueba Si pero ya Otros ya vienen Ya positivos Vienen para El preventivo Mira Imagínese hermano Hay de verdad Que tantas cosas Que están pasando Pero el Señor Tiene misericordia Verdad El verso 12 Tiene seis días En la semana Para hacer tu trabajo Habitual Así Lo que A lo que Te has habituado hermano Usted es chofer Usted es mecánico Usted es abogado Usted es ingeniero Usted es A ver Usted es doctor Usted es enfermera Lo que Sea tu trabajo Tu negocio Tu empresa Que tengas Tiene seis días Dile Tenemos seis días Dile Tenemos seis días Para poder trabajar Dile Seis días Que tremendo Tienes seis Seis días En la semana Para Hacer tu trabajo Habitual Pero el séptimo día Dejarás De trabajar Pero el séptimo día Dejarás De Ahí ya me chancan Todos los pastores Ahí 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 Cuando llego A ese punto Me dicen Ahora que te volviste Sabatista Si yo deseo Puedo ayunar Al Primer día De la semana Que es domingo Puedo convertirlo En séptimo Pero Dios puso En nuestros corazones Ayunar los sábados Y concuerda Con la palabra El séptimo El séptimo Hoy es el séptimo El primer día De la semana Es domingo No es No es el séptimo No es el domingo Pero muchos lo hemos tomado El día domingo Es como si fuera séptimo No O no El día domingo Parecía Pareciera como Era el séptimo día No El sábado Es el séptimo día De cualquier trabajo Ese día Debes descansar Ese día Debes reposar Que tremendo Pero pastor No es así Me dicen Bueno Usted dice No es así Yo no puedo discutir Con la Biblia Con usted Solo Usted obedece Y va a ver La gloria de Dios En su salud En su finanza En su negocio Va a ver la gloria En todas las áreas De su vida Amén Que tremendo Que tremendo ¿Cuántos están gozando? Amén Pero dice Pero el séptimo día Dejarás de trabajar Así tu buey Tu burro Podrán descansar Y también Recobrar fuerzas Tus esclavos Y los extranjeros Que viven En medio de ti Mira Que viven En medio de ti Presta mucha atención A todos A todas mis instrucciones No invoques El nombre De ningún Otro Dios Ni siquiera Mencione Sus nombres Tan celoso Nuestro Dios Ni siquiera Mencione Sus nombres Y nosotros Aquí estábamos Mencionando Que la virgen Gita tal Que el Diosito tal Y así No hay que mencionar Ni siquiera Su nombre Hermano Porque el único Dios El que se merece Gloria, honra Y alabanza Es nuestro Padre Yahweh Es nuestro Padre Yahweh El Yahshua Hamasía El Ruah Hakodesh Que es el Espíritu Santo Alábale a Él Y los que se han Acostumbrado A maldecir A nuestras autoridades Vamos Ahí Ahí En el libro De Éxodo Capítulo 23 Vaya la cabecera Sería El libro De Éxodo 22 Verso 28 Mira El verso 28 Dice No deshonres A Dios Ni insultes A ninguno De tus gobernantes Ay Que tal Le parece Yo le dije Que no hable mal De los gobernantes Ni de los Ex Alcaldes Ni de los Ex Presidentes Ni de los Ex pastores Ni de los Ex profetas Ni de los Ex adoradores Usted no tiene El derecho No tiene el poder De hablar mal De sus gobernantes Quien lo dice Su palabra Dice No deshonres A Dios O sea El hablar mal De nuestros gobernantes Es deshonrar A Dios El hablar bien De nuestros gobernantes Es honrar A Dios Si usted Habla mal De sus gobernantes Usted está Deshonrando A Dios Pero ese es Un ladrón Aunque fuera El ladrón Dios lo juzgará Eh Dios lo Juzgará Nosotros No podemos Juzgarlos Dice o no dice No deshonres A Dios Ni insultes A ninguno De sus gobernantes Levante la mano Los que dijeron Corrupto ¿Alguna vez salió De tu boca Corrupto Esos presidentes Corrupto Esos alcaldes A ver Levante su mano A ver Más arriba Más arriba Más arriba Mira cámaras Ahí están Los que antes decían Corruptos El alcalde Corrupto Nuestros autores Mucha corrupción Y así Pero ustedes A partir de hoy Van a seguir diciendo Corruptos Van a seguir insultando Hablando mal De nuestras autoridades Orar por ellos A su nombre A su nombre Porque nos va Todo mal Se da cuenta Nosotros Hemos obrado En el lugar De Dios O sea Falta que te sientes En tu trono Y te pongan Rey de reyes Y señor de señores Y empieces A juzgar Como siempre Has estado juzgando A ver Que te pongan Tu corona Que te pongan Ahí Rey de reyes Y señor de señores Un hombre Ahí sentado Como rey de reyes Y señor de señores No pues No te pongas En el lugar de Dios El único Rey de reyes Y señor de señores Príncipe de paz Es el señor Es el señor Jesucristo Alábale a él Alábale a él Él tiene el poder De juzgar Viva la justicia Dile viviendo en justicia ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que tremendo hermano No deshonres a Dios Ni insultes A ninguno De sus gobernantes No retengas nada Cuando me entregues Las ofrendas De tus cosechas Y de tu vino Deberás Darme A tu Primer hijo varón Por eso a mí Me entregaron Cuando yo nací Me entregaron Y mira como me entregaron A Dios Me presentaron A Dios Hoy soy un predicador Entonces A tu hijo varón Sea mujer o varoncito Que te nace Entrégale al señor Y al segundo También dale a todos Hasta el último Dale a todos Porque todos Le pertenecemos Al señor Alábale Alábale al rey El verso 30 También tienes que entregarme Las primeras crías De tu ganado De tus ovejas De tus cabras Dejarás La nueva cría Con su madre Durante Siete días Y el octavo día Me la entregarás Wow hermano De verdad que Tantas instrucciones De parte de Dios Y de verdad Pero nosotros Lo hemos vivido Lo hemos cumplido Lo hemos practicado Nada Tu cuida Da crías Hasta vieja Se ha vuelto Pero ninguno Has llevado Como primicia Tienes Tienes diez cuis Ni uno Has llevado Como primicia A tu pastor Tienes diez patos Ni uno Lo has llevado Como primicia Tienes diez gallinas Ni uno Lo has llevado Como primicia Tienes cinco ponedoras Ni un huevo Ni siquiera En su cumpleaños Le has tirado Con el huevo A tu pastor Se da cuenta No digo Que le tires huevo Es para que se ría Usted Se da cuenta Pero mira Si quieres que Dios Te bendiga En esas áreas Yo recuerdo Aquí va hermoso Hermano Me recordé Recuerdan que Yo hasta les hice ver El video de mis gallinas De mi rosti ¿Sabe hermano? El día que mi gallina Dio su primer huevo Justo llega El pastor Elías Un huevo chiquitito Puso Y estaba a punto De comérmelo yo Como pastor Pero llegó justo Mi pastor Como es Dios Llegó justo Mi pastor Y mi Débora Se lo frió Y se lo dio Al pastor Elías Un huevo frito El primer huevo Como primicia Ahora tengo Tres ponedoras Alábele al Señor ¿Qué? ¿Se da cuenta? Ahora tengo Tres ponedoras Y el dueño normal Me deja que yo Crie mi gallina ¿Se da cuenta? Si no hubiera dado Ni siquiera mi primicia Y con toda mi gallina Me hubieran botado ya ¿Se da cuenta? Amén Es así Usted va a caer en gracia En la casa Donde usted vive también Por ser Por practicar la palabra Usted va a caer en gracia Que tremendo hermano Que tremendo es hablar De la palabra de Dios No, si yo no le puedo hablar Algo que yo no lo hago Yo lo voy a hablar De lo que yo lo hago Y todavía dije yo un día Eso, eso, eso Eso yo recuerdo siempre en mente El primer carro que tengo Ese carro le voy a dar A mi papá Dije yo Y eso todavía No lo estoy haciendo Dije Yo no debo tener carro Mi papá primero debe tener Luego yo Así dije yo No sé ¿Por qué salió eso? Y seguro que más adelante Le doy ese carro A mi papá Y para mí El Señor me da otro Porque yo Qué bien Voy a estar andando Con un carro Haciendo la obra Y mi papá En bicicleta No pues hermano Tengo que honrar A mi padre también Ya mucho tiempo Que hasta Baris Se le ha salido Por andar a pie Saliendo a pie Que tiene que Agarrar su carro Hasta Baris Se le ha salido a mi papá Hasta se le ha reventado Los Baris Hermano Entonces Se merece Pues en algún momento Le entrego la llave Y el Señor A mí me da otro carro Alábala al Señor Usted Usted luciéndose En su casa hermosa Pero sus padres Viviendo en chocitas Usted luciéndose Hermano Andando con un carro Del año Su padre andando Con una chatarra Ya para que entienda Pero hermano Con algo viejito Primero nuestro padre Hermano Hay que honrar A nuestros padres Hay que honrarlos A ellos Hay que honrarlos Ahí está tu liberación Ahí está tu liberación Usted que me escuche Ahí Hoy te está dando El Señor Todas las instrucciones Pero todo lo que El Señor te está hablando Si lo pones por obra Vamos a ver Pastor Usted va a ser capaz De darle No pastor Te ha costado tanto Le vas a dar Le doy Cuanto más siembras Ese poco siembro El Señor me da Un carro del año Y todavía De lo que cuesta más Todavía hermano Que pastoría va a estar Cambiando carro Claro hermano Es que siembras carro Carro cosechas Siembras casa Casa cosechas Ya no casa física Sino casa en el cielo Alábale al Señor Usted siembra casa Regala casa Ahora Arriba le dan Una casa de oro Usted dio De ladrillo De adobe De machimbrado Y el Señor Le da de oro De diamantes En el cielo Alábale 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 al Señor Impresionante Dios hermano Pastor Que trabaje si quiere No Para que tanto has trabajado Ahora te toca compartir Ahora nos toca compartir Vamos al libro de De romanos Hermano Al libro de romanos Capítulo 2 A ver Libro de romanos Capítulo 2 Ahí Seguimos hermanos Con la palabra El verso 2 Verso 1 En adelante Tal vez crees Que puedes Condenar Tales individuos Pero tu maldad Es igual que La de ellos Y no tienes Ninguna excusa Cuando dice Que son perversos Y merecen ser Castigados Te condenas A ti mismo Por Amén Te condenas A ti mismo Porque tú Que juzgas A otro también Practicas Las mismas Cosas Wow hermano O sea Cuando usted Señala a alguien Dice que él es culpable Te condenas A ti mismo Por eso Me impresionó Un hermano Ayer hermano Me dice Hemos sido Llamados A juzgar Como vas a ser Llamado A juzgar Hermano Pastores Que juzgan Y condenan Ya pues Aquí juzgan Aquí juzgan Allá en el cielo Ya no juzgarán Porque tampoco Irán arriba Si se arrepienten Dejan de juzgar Ahí si El señor le dirá Tus pecados Son perdonados Ahora si Puedes Juzgar un día Conmigo Pero cuando yo Te autorizo Dirá el señor Cuando él nos autoriza Recién juzgaremos Dile Viviendo en justicia Dile Viviendo en justicia Que tremendo Que tremendo Cuantos quieren vivir En justicia El verso 2 Y sabemos que Dios En su justicia Castigará A todos los que Hacen tales cosas Dios los castigará Pero usted ya Le está castigando Usted ya Lo está haciendo Justicia Que dice Y sabemos que Dios En su justicia Castigará A todos los que Hacen tales cosas Y tú Que juzgas A otros Por hacer esas cosas ¿Cómo crees Que podrás evitar El juicio de Dios Cuando tú Haces lo mismo? Ay Dios Mío El señor Nos está dando Completo aquí ¿Cuánto dicen amén? No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante Y paciente Que es Dios Contigo ¿Cuántos se han dado cuenta Que Dios es Bondadoso Tolerante Paciente Con nosotros? ¿Cuántos? Pueden levantar sus manos Los que son Conscientes Que Dios ha sido Bondadoso Tolerante Paciente Con nosotros Levante sus manos Y entonces Porque usted y yo No somos Bondadosos Tolerantes Y pacientes Con los que nos ofienden A su nombre Si Dios Ha sido Tan bondadoso Tolerante Paciente Con nosotros Entonces ¿Por qué no somos Pacientes Con la esposa Que está enferma Con el esposo Que está enfermo Con los hijos Que están mal Tenemos que ser Pacientes Y bondadosos ¿Cuánto hay ahí? Pase por aquí Hermana Corriendo Hermana Sosima Corre pues Si no le vamos Ahí otro Otro se lleva Mira Esta mujer Ha sido Bondadosa Hay pesa esto Ha sido Bondadosa Paciente Con su hijo Hasta tal vez Ya se ha estado Cansando De cargarlo Por aquí Por ahí Mamá no se cansa ¿No? Mamá no se cansa Por ser bondadosa Paciente Hoy el Señor Le da Aunque sea poco ¿Cuánto hay? 980 soles Lleva hermana Le va a servir Para algo Le va a servir Para algo Va juntando Ahí para Alguien más ¿Quiere dar acá? ¿Quiere completarlo A mil? Pase por aquí El que quiere Completarlo a mil Que suba un poquito más Échale aquí En el sobre Ahí Alguien más Dice Pastor Yo quiero Completarlo 980 Serían Mil Lo completaron A mil Estás bendecida Sonríe hermana ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Alegre hermano Gracias hermanos Por todos Ustedes Por apoyo Hermanos Me agradezco Delante del Señor Hermanos Hermanos Voy a hacer Voy a hacer posibilidad Voy a seguir Más a más Con estas pruebas Hermanos Hermanos Gracias hermanos Todos Amén Que Dios los bendiga Puede sentarse Que tremendo Que tremendo Paciente Paciente Bondadoso ¿Por qué? Porque Dios Te está guiando Te quiere decir Mira que yo te quiero Perdonar Yo te quiero Liberar No te puedes morir Así como estás En tu ley Tú vas a ser Perdonado Vas a ser liberado Por eso Por eso no has muerto Hasta ahora La bondad La paciencia De Dios Por eso no hemos muerto Dile por eso no he muerto Aunque sea con pastillas He sobrevivido Estoy vivo No he muerto Porque Dios es bondadoso Paciente Misericordioso Alábale al bondadoso Alábale Más fuerte hermano Hasta que se le reviente La mano Amén Que tremendo El verso 5 Pero eres Térico Y te niegas Arrepentirte Y abandonar Tu pecado Por eso vas a Acumulando Un castigo Terrible Para ti mismo Pues se acerca El día De la ira En la cual Se manifestará El justo juicio De Dios Se acerca Hermano Dile se acerca Dile se acerca El juicio De Dios Se acerca El juicio De Dios Se acerca El juicio De Dios Si no te arrepentiste Ahí si serás juzgado Ahí si seremos juzgados El verso 6 Él juzgará Cada uno Según lo que Haya hecho Dará vida eterna A los que siguen Haciendo Haciendo el bien No te olvides Dará vida eterna A los que siguen Haciendo El El bien Pues De esa manera Demuestran Que buscan Que buscan La gloria El honor Y la inmortalidad Que Dios Ofrece El verso 8 Pero Derramará su ira Y su enojo Sobre los que viven Para sí mismos Los que se niegan A obedecer la verdad Y en cambio Viven entregados A la maldad Uy hermano Sobre ellos Se desatará su ira Pero sobre los que Se arrepintieron Se desatará su amor Sobre ellos Será su amor Que tremendo En el verso 8 Que dice Pero derramará su ira Y su enojo Sobre los que Viven para sí mismos Los que se niegan A obedecer la verdad Y en cambio Viven entregados A la maldad Verso 9 Habrá aflicción Y angustia Para todos los que Siguen haciendo Lo malo Para los judíos Primero Y también Para los gentiles Pero Habrá gloria Honra y paz De parte De Dios Para todos Los que hacen Lo bueno Para los judíos Primero Y también Para los gentiles Pues Dios No muestra Favoritismo Dios No muestra Favoritismo Nos ama a todos Te ama Cuando hace La justicia Practica la justicia Vives en justicia Te ve de lejos Te ve con dolor Te ve con tristeza Cuando Cuando no No practica La justicia Cuando no eres Injusto Mujer Que le calumnias A tu esposa O sea A tu esposo Disculpe Varón Que le celas A tu mujer Usted Usted está Haciendo su justicia No seas Celoso No seas Celosa Verá que Si el Señor Usted decide el cambio Vas a ver Glorias tremendas De parte de Dios Amén Cuantos están gozando El verso 16 Y nos vamos Cuantos ya quieren irse Yo ya quiero irme Amén El verso 16 El mensaje Que proclamo Es que Es que se Acerca el día En que Dios Juzgará Por medio de Cristo Jesús La vida recta De cada uno Ah Ahí está Y el mensaje Que proclamo Es Que se acerque El día En que Dios Juzgará Por medio de Cristo Jesús La vida recta De cada uno La vida recta De cada uno Usted Ya se llama Ser recto Pero tu rectitud Va a ser juzgado O sea Tu vas a ser juzgado Por encima de todo Que te denominas Te denominas Santo Justo Bueno Pero el justo pues Te declarará Si eres bueno Eres justo O eres injusto El nos El nos calificará Según usted Usted es justo Según otra persona Que le ve Usted no es injusto Usted no es justo Usted es un injusto Entonces Hoy es el tiempo Hoy es el tiempo De vivir la justicia Dile A vivir en justicia Dile Voy a vivir en justicia Voy a ser justicia Voy a ser justicia Porque quiero la justicia Dile No he sido justo He sido injusto Hoy quiero arrepentirme Hoy quiero entregarme Hoy quiero reconciliarme Porque quiero ser justo Pónganse de pie Iglesia el Señor Pónganse de pie Los que quieren entregar su vida Al Señor Pueden pasar Aquí adelante Ahora pongan su mano En la parte afectada De su cuerpo Usted mismo Se va a ministrar Usted mismo Se va a autoliberar Para que no diga El pastor John me tocó Y nada pasó Usted mismo Se va a ministrar Va a ver Ahí va a descubrir Que el poder Que hay en su mano ¿Sabe? Usted no Usted no han pensado En esto ¿verdad? Cuanto más usted Mira Hermano Míreme Usted ha pasado Esto de la demencia La locura Esquizofrenia Todo eso Esquizofrénico Usted no se ha dado cuenta Que ahora Su ministerio Es liberar a locos A endemoniados Usted no sabía eso ¿verdad? Pero hoy el Señor Te dice que ese es tu ministerio Si ha sido probado En esa área Ahora cuando Dios Te libera hoy Lo que tiene que hacer es Liberar a los locos Que andan en las calles Hasta muchas de las veces Querió ya Convertirte como esos locos Si no era por esta pastilla Tú estarías andando loco Hasta te hubieras muerto Pero ¿por qué todavía Estás en tu uso de razón? ¿Por qué? Es Dios en su gracia En su misericordia En su favor Te ha sostenido hasta ahora Y lo seguirá haciendo Usted tiene problemas En el vientre Entonces lo que tiene que hacer es ¿Te ha dado cuenta El ministerio que Dios Te ha dado? Es igual ministrar A tantas mujeres Que están sufriendo Están muriéndose con cáncer Cuando Dios te limpia Te sana Te saca sus miomas Saca todas esas enfermedades ¿Es para qué? Para que ores por las mujeres Que están muriendo con cáncer No para que te cruces de brazos ¿Y usted? Su pecho y la columna ¿Usted sabe cuántos varones Hay ahí con decepciones Molestias en el corazón Por la amargura Por el odio Que sus padres No sé Y así Y el día que Hoy Eres liberado Restaurado Es para que ayudes A las personas A veces somos desagradecidos Hoy nos libera el Señor Y no queremos liberar A los demás Eso es así ¿No? El Señor nos sana Y no queremos orar Por la sanidad de otros Eres un egoísta Eres un envidioso A mí el Señor me sanó De las llagas terribles Que yo tenía acá Si la cámara se acerca Aquí Ustedes pueden ver cicatrices Tenía llagas Yo tenía llagas acá Tenía llagas por acá Como me bañaba Caía todo Las costras Líquido también caía Hasta casi Mi genital Yo tenía casi Casi A los costaditos Nomás Amén Ahí Llagas hermano Esta de aquí Era hoy De verdad Hasta un día Mi esposa Me lo besó A mi herida ¿Cómo lo vas a besar? Le digo No Yo no me asqueo El Señor me ha hecho Que te dé un beso Y se sana Hasta me dio un beso No se sanó Hasta el pastor Que estaba ayunando Cuarenta días En el desierto Me ungió con aceite Y no me sané Ese día Papá declaró Se seca No se secó Y yo acaso Le dije a Dios Señor ¿Hasta cuándo Me vas a tener enfermo? No le dije Señor Gracias Padre Sé que a tu presencia No voy a llegar enfermo No voy a llegar Con esta llaga Con esta llaga No loco ¿Acaso vas a entrar arriba? Los locos No entran arriba Entran los sanos Hermanos ¿Eh? ¿Acaso un canceroso Entra arriba? Acá puedes morir Con cáncer Con diabetes Por tu mala alimentación Pero arriba No vas a entrar Diabético No vas a entrar Sidoso Arriba Entras limpio Acá el sida El cáncer La locura Lean deuteronomio A ver Solo ese pasaje Le voy a dar Más no le doy Lean deuteronomio Capítulo 28 En su casa Lee Una Dos Tres Tres veces La vencida ¿Ya? Van a leer Tres veces El libro de deuteronomio Capítulo 27 Primero Y luego el 28 Hasta el último versículo Del capítulo 28 Me lo leen Y ahí van a sacar Su conclusión ¿Por qué están enfermos Ahorita ustedes? Ahí van a ver ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos demente? ¿Por qué? Y lo que acabo de darles El mensaje Viviendo en la justicia ¿Por qué hemos sido injustos? Nuestros padres Han sido injustos Idólatras Por eso estamos enfermos Por eso estamos dementes Por eso estamos con cáncer Por eso tenemos mioma Por eso nos duele la columna Nos duele todo Porque no hemos sido justos No hemos sido justos Pero Dios nos ha llamado A vivir en En justicia En santidad Mira el ministerio poderoso Que Dios le ha entregado En sus manos Ahora que Dios lo sana ¿Qué va a hacer usted? No dice nada Por eso Entonces sigue enfermo ¿Para qué voy a orar? Para la gente Que hoy se sana Y mañana no quiere ayudar A los demás ¿Para qué? Yo prefiero orar Por A las personas Que están dispuestos Hoy el Señor lo sana Ahora busques enfermos No importa En los hospitales Y Cuentes Diga El Señor Jesucristo Me sanó Si Él me sanó a mí También te puede sanar a ti Eso es lo que vale hermano Porque ustedes han probado De todo ¿Cuántas pastillas? ¿De cuántos años Viene comiendo pastillas? Desde Veinte años ¿Cuántos años en total Comiendo pastillas? Casi veinte Casi veinte años Comiendo pastillas ¿Cuántas pastillas diario? Uno Un y medio Medio Cuando estaba internado Tomaba Nueve diario Nueve diario Ahora ¿Cuánto tomas? Dos Dos pastillas Imagínense hermano Han probado de todo Como los enfermos Que el Señor Jesús Sanó en ese tiempo también Probaron de todo Ahora Ustedes se van a ministrar Yo no los voy a tocar ¿Quieren que les toque? El Señor me ha dicho Que yo no los voy a tocar hoy día Ustedes mismos Se van a tocar Y no voy a mentir No es que lo voy a tocar No Es que La fe La fe hermano Activa O sea Activa La mano de Dios Activa Ese don de milagros Activa Activa El poder de Dios Para actuar en ti Desarraigando Toda enfermedad Toda locura Todo dolor Ahora vamos Solo Levante sus manos Y reconozca Su falta Su error Su equivocación Dile Espíritu Santo No he practicado No he vivido En justicia Fui injusto Señor Hoy te pido Perdón Vamos a decir Te pido perdón De todo lo que he pasado Te hice culpable Señor Levante sus dos manos No se tapen la cara No importa que salgan llorando Es mejor todavía Es mejor que lloren En la presencia del Señor Es mejor que lloremos En su presencia Es mejor que lloremos Hoy que lloremos Abajo en el infierno Porque jones También podemos caer al infierno Por ese dolor que tienes Te has quejado Por ese dolor que tienes Lo has echado la culpa a Dios Pero hoy te toca decirle Señor me arrepiento Te hice culpable Me vuelvo a ti Señor Jesucristo Hoy sale de mí Dile Hoy sale de mí La rebelión Todo espíritu inmundo Todo demonio Que me tiene preso Que me tiene atado Hoy sale de mí En el nombre poderoso De Jesucristo Ahí te está tocando Te está tocando Te está tocando Ahí donde estás poniendo Tus manos Ahí está saliendo La enfermedad Está saliendo La locura Está saliendo El tormento Ahora en el nombre poderoso De Jesucristo Fuego Fuego en ti De tu cabeza La planta De tus pies Fuego en ti Ahora El Señor me dijo En este día Yo me glorifico Yo me glorifico Porque mi pueblo Ha venido dispuesto Mira lo que Dios Está haciendo Con este que dijo Que iba a ser loco Ahora el Espíritu Santo Lo está liberando Se ha liberado Se ha liberado Ahora Se ha liberado Se ha liberado En el nombre De Jesucristo Él está diciendo Tócame Espíritu Santo Tócame Comiendo tantas pastillas Pero hoy El Espíritu Santo Le hace libre Se acabó Las pastillas Tu medicina Viene del Espíritu Santo Ahí hay El Espíritu Santo Lo ministra Se ha liberado Todo demonio Toda locura Sale de ti En el nombre De Jesucristo Fuego 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 en todo tu cuerpo Fuego en todo tu cuerpo Fuego En todo tu cuerpo Fuego Del Espíritu Santo Riba Kisalai Ahí está el Señor Ahí está el Señor Ahí está el Señor Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Dile Recibo Mi milagro Recibo Mi libertad Recibo Mi sanidad Dile Recibo Lo recibo Aleluya 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 Mira lo que Dios hace Mira lo que Dios hace Recibe el toque de Él Recibe el toque de Él Recibe nuevos órganos En el nombre poderoso De Jesucristo Recibe nuevos órganos Nuevos órganos Nuevos órganos Nuevos órganos Nuevos órganos Recibelo de Dios Recibalo de Dios Recibalo de Él Recibalo ahí Recibalo de Él ¿Sabe por qué este varón Grita tanto? Porque ha sufrido mucho Ya no quiere sufrir Tanto así Comiendo pastillas Por años Comiendo pastillas Por años Se fue la locura Alábale Alábale al Señor Alábale fuerte Alábale fuerte Porque el sanador El libertador Mira, mira, mira Aquí también Estaba siendo loca Y se va la locura Se va la locura De ti jovencita Se libre en el nombre De Jesucristo Fuego en ti Más Más Fuego en ti Fuego Sale por tu boca Ese demonio Sácate la mascarilla ahí Sale ese demonio De ti Sale ese demonio Sale la locura De ti En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Sale por tu boca Sale por tu boca Ese espíritu De tormento Ese espíritu De locura Sale de ti Ahora En el nombre De Jesucristo Rima Rima Quisaba Quisale Más Más Fuego Fuego en ti Fuego Ese espíritu Inmundo Sale Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo ¿Qué es lo que ha querido Hacer con este cuerpo? Satanás ¿Qué es lo que ha querido Hacer con este cuerpo? Habla ahora Mira lo ha querido Engañar Pero hoy El Espíritu Santo Lo está haciendo Libre Ahora Sal de ella Abandona este cuerpo Sal de ella Sal de ella Ahora En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Eres libre Dile gracias Espíritu Santo Levanta tus manos Dile gracias Dile gracias Por liberarme Dile gracias Dile gracias 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 Dele gracias Al rey Dele gracias Al padre Dele gracias Por la fe Usted A ver Tóquese Ahora Tóquese Donde usted Tenía el síntoma El dolor A ver Compruebe su milagro Ahora Compruebe Usted ¿Y usted ¿Cómo se siente? ¿Te sientes loco? ¿Sigues loco? ¿Qué pasó? ¿Te ha liberado? ¿O me estás mintiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Te ha liberado? Gracias a Dios Gracias Señor Gracias Alábalo Al Señor Si Dios Le ha hecho Libre A él A ustedes También Le hizo Libre A ustedes También Los ha sanado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sentido? ¿Qué tenía Usted? ¿Qué tenía Usted? El enemigo Estaba perturbando Estaba perturbando Y ahorita ¿Cómo te sientes? Bien Pero no puedo hablar ¿No puede hablar? En el nombre De Jesucristo La paz de Dios Shalom Shalom a tu corazón Salud completa Liberación De todas Esas aflicciones De todos esos Dardos del diablo Eres libre Eres libre Es que yo no estoy tocando Porque dije que no voy a tocar A nadie Amén Usted se da cuenta Pastor Tócame ¿Acaso les he tocado a ellos Para que reciban su milagro? Es el Señor Que lo hace Para que se den cuenta Que no es el pastor Es el Espíritu Santo Quien sana Libera Restaura Y los que han venido Con algunos dolores Dolencias Enfermedades Genéticas Generacionales Comprueben A ver su milagro Busquen Busquen Sienten Sienten el síntoma Siguen con el dolor O se fe A ver compruébelo ¿Qué tenía usted? Mucho me duele el corazón Me molesta mucho Parece como si fuese Botana ¿Ahora te duele el corazón? Alábale al Señor Alábale ¿Y usted? ¿Qué tenía usted? ¿No podía respirar? ¿Ahora? No tiene nada No tengo nada No Ahora puede respirar Alábale Alábale al Rey Alábale al Rey ¡Wow! Pastor Mi enfermedad Es más fuerte Mío Porque es diabetes Es peor que el cáncer Diabetes Se va de tu sangre Sale de tu sangre Sale de tu sangre Sale de todos tus órganos En el nombre de Jesucristo Si Dios está haciendo milagros Aquí Usted que me está viendo Reciba tu milagro Ahora en el nombre De Jesucristo Recibe tu sanidad Dile gracias Señor He sido liberado He sido sanado He sido restaurado Dios los bendiga Estás restaurado Sanado Para hacer su voluntad Alábale al Eterno Que Dios los bendiga Pueden sentarse Pueden sentarse ¡Gracias!